Hola, ya tengo grabado el video de yo montando, no montando, pero echando las cositas que me iba a llevar a Rimicon Sin embargo cuando lo escucha, se escucha fatal, por lo cual voy a enseñarles lo que me llevé que son los acrylic marker set, mi sketchbook, mis lápices de colores, que son watercolor pencils y esto, ¿no? Esto sí, lápiz y mi brocha para watercolor pencils Esto fue lo que me llevé para el viajecito ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.